No, no, pero no me traes No, grabando ni de... Ay, fue puta, ahora dos Venga acá, toca una Tocame una acá, que me caes llorar Tocan un clásico Ah, esta vez Si quieres tocar algo Si alguien toque algo, por favor No, grábalo, grábalo Que si nos graba todo Kim, en la billetera que estaba recibida atrás, por favor Me la paso Un malo 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 Un malo